y los saludo. ¿Qué onda Javier? Buenas noches, ¿cómo estás Javier? Hola, buenas noches. ¿En qué trabajas? Soy payasito, cabrón. No me digas. Sí, sí, sí. Oye, ¿y eres payaso qué? ¿De fiestas infantiles, adultos, de crucero, de dónde? No, de fiestas infantiles. ¿Y eres de los buenos? Ah, sí. ¿A poco, neta? Cacho de los mejorcitos. ¿Y qué? ¿Cuál es tu fuerte como payaso? ¿Qué haces en tu espectáculo? Hago lo que es animación, cantar. Llevo animadores que entran bailando, animando, haciendo lo que es el show junto conmigo. A ver, pues, estamos arranqueando el show. ¿Por qué no lo animas así como tú, como haces tu show y empiézale a animar el show? A ver, viene. Venga, amigos, ¿cómo están todos? Venga, todos aplausos. ¿Quién quiere regalos? Venga. A ver, necesitamos unir una niña aquí enfrente para que sepa bailar bien padre. A ver. ¿Quién se quiere llevar regalos? Venga, todos aplaudiendo. Venga, palmas y aplausos arriba. Venga, música. Porque mi amiga, baila, baila, así. Y ahí empezamos echando el relajo, cotorreo, toda la onda. Y ahí empieza los bloques con los animadores también. Y ya, sí, ya, ya, como eso, ya. Venga, 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 venga. Yuppi, yuppi, yuppi. A ver, el niño. Lo que es que es un show diferente porque muchos ven que los payasos están para nada haciendo chistes y todo eso. Chistes de chistes. Yo, 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 yo quiero participar, yo, yo. Ah, qué bonito. Yo, 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 señor payaso, yo, 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 yo. Ah, qué bonito. Aquí estoy, aquí estoy. A ver, sí, sí, sí. Ah, qué bonito, mene. Sí, 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 sí. Me llamo Pepillo, sí. Pepillo. Yo, 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 yo quiero participar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo, yo, yo. Venga, venga. ¿Qué hago, señor payaso? Quiero llevarme el juguete. ¿Te quiere llevar un juguetito, mi cuate? Sí, 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 sí. Ah, pues sí, es que bailas bien padre. ¿Y cómo bailas? ¿Qué tan inteligente eres? Muy inteligente, me parezco mi padrino el panda, sí, 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 sí. ¿Seguro, seguro? Seguro, sí. Pues vamos a hacerte una pregunta. A ver. ¿Sabes por qué los burros no van al cielo? ¿Por qué los burros no van al cielo? ¿Por qué? Por su ese gigante. ¿No es por eso, señor payaso? Casi, casi le atinas. ¿Entonces por qué es? Pues, 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 pues por pasados de, de, de la... Eso no me gustó. No, no le entendí, señor payaso. ¿Me lo podría explicar? Porque yo apenas tengo ocho años. Ah, sí, mira, hijo, lo que pasa es que, que, este, eh, los burros tienen una enfermedad. Y, pues, este... ¿Están enfermitos los, los burros? Sí, 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 una enfermedad. Sí, pobrecitos, ¿qué tienen? Este, eh, ¿qué te puedo decir? Pues se están extinguiendo. ¿Pero por qué se están extinguiendo? Porque, eh, pues, porque ya no se pueden cruzar, o sea, este... ¿Las calles o cómo, señor payaso? Sí, las calles, las calles, ya no se pueden cruzar a las calles y ya no pueden agarrar a la burra que está del otro lado. Pero, pero usted como payaso es muy malo porque a los niños nos tienen que explicar las cosas como son, porque nosotros ya tenemos la capacidad de poder entender todo, señor payaso. Eso sí. Sí, sí. Y ahora ya les pregunto, si al bebé te dicen, ¿qué quieres aprender? Yo de todo, ¿por qué no nos cuenta un chiste? ¿Un chiste? Sí. ¿Qué tan pesado te lo quieres? Pues, no sé, para niños. Ah, para niños. ¿Como de mi edad? Sí, sí, sí. Que le... que nosotros nos podamos reír. Algo, algo, algo para niños. Sí. Pues tenemos uno para niños. A ver, permíteme, déjame ver, por qué ustedes andan nerviosos. Bueno, yo tengo, yo tengo uno para niñas. Ah, eso sí. Sí, sí, porque como soy niño es para niñas. Un chiste. Pero, ¿por qué no nos cuenta su chiste, señor payaso? Tenemos uno, a ver, déjame acordarme, porque yo estoy andando medio nervioso. Tengo como el de... El de... El de... Pero yo creo que usted es un payaso muy güey, porque no dice nada. Se queda callado, señor payaso, por eso no lo contratan para hacer sus amenices, sus amenices, sus fiestas. Sus fiestas. No, ¿qué crees que ahorita sí se me va? Se me fue el avión. Y yo espero que no esté así para su broma. No, 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 no. Ya la tengo esa planeadita perfectamente. Usted es un payaso muy tonto. ¿Por qué, por qué, hombre? ¿Por qué se queda callado y no nos hace reír a los niños? Porque los niños todavía podemos escuchar el radio a esta hora. Sí, cierto, sí, cierto. No pudo ni contar ni un chiste, señor payaso. Se me fue el avión, no le ha sido... No me sé ninguno en este momento. ¿Usted sabe que los niños no vienen de París? ¿No vienen de París? No. ¿De dónde vienen? Vienen de Estardos Unidos. Para que vean que yo sí conté un chiste y eso que tengo nueve años y usted que es un payasote grandote, grandote, no supo contar ni un chiste. No, pues si se la sabes, ¿eh? Yo sí me la sé porque soy muy inteligente y llevo puros dieces en la escuela. Eso es todo yo. Yo de grande quiero ser como mi padrino y quiero hacer... Quiero que... Quiero hacer el pepillo yo. Sí, sí, sí. Sí. Para eso estoy estudiando mucho. Pero mi padrino el panda me dice que no estudió, por eso terminó en la radio. Por eso estudia, por eso estudia. No seas así, no me quieres. Esa es la verdad, parino. Todo eso dicen en la casa. Yo mejor lléganme, platícanos tú, mamá. Y ahora te escuchamos. Mira, lo que pasa es que... Queremos hacerle la broma a mi hermano o a mi hermana. ¿A uno o a otro? A uno o a otro. ¿Cómo se llaman tus carnales? Se llama Dulce. Dulce. Y Ariel. Ariel, ¿y qué bromita para tus hermanos? Mira, lo que pasa es que ya esto lo estamos planeando. El día tiene como dos meses. Mi papá nos... Bueno, se separaron hace treinta años. Y ya jamás volví a ver a lo que es a mi papá. Ah, no me digas. Ah, no, sí, ya, ya. ¿Y eso? O sea, hace treinta años se separó tu jefe de ustedes. Sí, exacto. Pero ni una llamadita, ni una cartita, ni nada. No, no. La última vez que lo vi fue hace, pues sí, como treinta años, me acuerdo. Ándale, barbón, y bueno y largo. Y ya jamás, pues jamás, nada, nada. Ya no lo vamos a ver, pero se me ocurrió hablarles a ellos y decirles que ya se comunicó conmigo. Porque tengo yo una tía que vive cerca de donde él vive. Y le dije, ¿qué crees? Que me habló y que encontró a Lupe. Y que Lupe nos dio el teléfono. ¿Y Lupe es tu tía? Exactamente, sí. Ok. ¿Y tu mamá cómo se llama? Mi mamá, mi mamá se llama Ángela. Ángela Píndola. ¿O sea que Ángela y Lupe son hermanas? No, no, son con cuñas. Son cuñadas, son cuñadas. Lupe es... Hermana de tu papá. Fue esposa de mi tío Pedro. ¿Y el tío Pedro fue hermano de tu papá? No, fue este... Mi tío Pedro es hermano de mi mamá. Ah, ok. Pero ya están separados. Lupe y Pedro están separados. Ok, entonces tu tía Lupe supuestamente fue la que te contactó con tu papá. Sí, es la que vive cerquita de donde él vive. Ah, ok. ¿Y lo conoces? Y lo conoces, lo conoces. O sea, si vive tu papá y saben que existe y saben dónde vive. Sí, porque hace unos meses murió una de las tías. Ajá. María. María murió hace unos meses. Y este... Mi hermano supo por Lupe, que fue la que fue mi tía. Le habló por teléfono y le dijo, ¿qué crees que ya murió una de tus tías? Y este... Y le pregunto, oye, ¿y qué? Mi papá le dice, no, pues está... Está vivo, está bien. Y ahí está vía, vía grande también el señor. ¿Qué edad tiene tu papá? Dios mío, tendrá sesenta y cinco, setenta, ochenta y dos años más o menos. ¿A ochenta y dos años? No lo manches, ya está viviendo ahora sexa el señor. ¿Cómo se llama tu papá? Ya está tomando oxígeno. ¿Cómo se llama tu papá? Este... Francisco. Francisco. Mendoza. Mendoza. Ok. Y por lo debo entender es que tú les has dicho que ya tuviste contacto con él. Sí, 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 les dije, pero no me pude comunicar contigo. Y todavía estaba planeando los días desde entonces. Pero es mentira, no tienes ningún contacto con él. No, 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 para nada, para nada. ¿Y tú sin qué consiste la broma? Pues le voy a hablar, ¿de qué crees que ya me habló? Porque apenas le hablé el viernes, ya preparando la broma, le dije, pues ya este, hoy el lunes parece que te voy a hablar con él. Y... Este... Y lo que le voy a decir es que él ya se quiere venir a vivir conmigo. Ándale. Oye, ¿qué onda? Si ya está enfermo, que si lo podríamos cuidar. ¿Y tú con quién vives? Yo con mi esposa y mis hijos. Ah, ok. Y este, si quieres que si quieres, ya yo le voy a decir, no, pues ¿cómo crees? O sea, no, no, yo la verdad, yo no, eh. Ya ustedes, si lo quieren recibir, haciéndolos enojar. Ah, ok. Van a andar ahorita muy, como muy felitas. Y voy a decir, no, pues este, la verdad, me la está volteando, que la que tuvo la contada fue mi mamá ahí. Oye, ¿no quieres que aparezca tu papá y qué sé yo? Exactamente, sí, en eso, este, porque también le dije, ¿qué crees que este, como tenemos el de, el de tres a la vez? Ajá. Le dije, mira, me va a marcar, este, pues yo te los voy a comunicar con ustedes. Para que ustedes puedan, este, hablar con él. Bueno, entonces, cuando tú sientas y que digas, espérame, me está entrando la llamada, creo que es, me aguanto un tantito. Y yo, bueno, ya le hago iré a tu papá. Entonces yo me llamo Francisco. Francisco. No, pero, este, se me haría más así de cuenta que le digas, ¿qué crees que ya me habló? Lo tengo en otra línea. Afonso me empiezo a decir, le digo, a ver, espérame, te lo voy a comunicar. Mira, porque mi hermano, este, él sí te escuchaba diario. Diario, no, estuvo que ir a California. Ok. Y ya, ya te pedí un poquito la pista, pero yo le dije, diario. ¿Y tu hermana? Y, este, mi hermana un poquito, sí, te escuchaba, pero un poquito menos. Pues vamos a medirle el agua a los camotes y vemos si entramos o no entramos, ¿te parece? Me parece, perdón, sí, pero te voy a decir, me voy a empezar la broma y le voy a decir, sí, lo tengo en otra línea, mira, te lo voy a comunicar. Ok, pero primero échale todo el choro, no luego, luego, primero vamos a quemar el asunto. No, no, no. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Vale, vamos a darle. ¿Crees que el señor payaso pueda con la broma, padrino? Yo no creo, pero vamos a darle la oportunidad, se ve muy bueno. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? Dulce. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, flaca? ¿Qué haces? Pues aquí, mi hija, mira, este... Híjole, ¿qué crees que... Que no tengo la niña? Pero la neta me hizo como enojada, flaca, porque la neta... Bueno, ya me quiere voltear toda la historia, según él. ¿De que mi mamá fue mala? Sí. Ella fue la que tuvo la culpa, que... Sí me hizo enojar. Y eso fue lo que dijo ahí, nada más que... Para no insultar a mi mamá, porque lo... Con todo el perdón del mundo. Ajá. Sí, pues ahorita ya la quiere voltear. Sí, porque dice que... Fue lo que salió. Gracias. No va a salir con mi mamá, desde que mi mamá fue la que tuvo la culpa. No, pues sí, está acá, mi hijo. O sea, sí. Ella me la quiere voltear y luego... Pues que... Que si quiere vivir conmigo, que quiere venir a vivir conmigo. ¿Tú aquí? Que si quería venir a vivir conmigo, ¿cómo ves? Pues está pendejo, tú tienes pendejo en su casa. ¿Eh? Pues lo que le digo que no. Le digo, no, la verdad no. No te puedo yo tener aquí. Digo, no te puedo yo tener aquí. La verdad, pues no, no puedo. Pues, ¿cómo cree? O sea, está mal, ¿no? ¿Sí? No, está mal, la verdad, no. ¿Y qué te dice? Pues que se quiere... Que la verdad, pues... Nos quería contratar para ver si... Si lo podemos recorrer, porque la verdad, tú ya está un poquito grande y que... Enfermo. Pues eso son las consecuencias. Eso es lo que yo le digo, que sí, no manches. La verdad, sí me hizo enojar. Y la verdad, yo ya se le quería decir de cosas. ¿Eh? La verdad, ya ni Gerardo, que bien o mal nos llevaba de comer, y ni a él lo vemos bien. Sí, no, no, la verdad, sí. Yo sí, la verdad, ya sé que si le iba a decir de cosas, le iba a decir... No, 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 estamos bien encabronados. ¿Eh? ¿Y ahorita qué le dijiste? Pues le digo, pues espérame, déjame ver, déjate comunico con ellos y a ver que te escuchen ellos y a ver qué onda, qué haces, porque la verdad, yo no. Yo la verdad, sí, este... Pues la verdad, conmigo no cuentas. No cuentas conmigo. ¿Tú qué onda? ¿Tú qué piensas? Ya, doctor, pásamelo, porque si no, nunca te va a dejar de estar molestando. ¿Qué es la situación? Pues no. ¿Quieres que te lo pase? Sí, porque... Para decirle que a él no, 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 porque a alguien donde se entere eso, no, yo no quiero que... que se condene. ¿Qué crees que diga la bien? A él me dijo eso. ¿Qué te dijo? Que está bien, que lo va a escuchar, pero que no queda que empezara con sus regaderas de... de decir que la culpable fue mi mamá. No, carnalita, es que sí se pasa de lanza, ¿no manches? ¿Eh? ¿Cómo cree? ¿Eh? No, carnalita, es que no mames. ¿Eh? Claro. No, es que sí se pasa de lanza, güey. No manches, ¿eh? No, como Cristo, Dios, papá, nunca me aburro a ese señor. No, yo no me hacen hogar, güey, pero luego quiere echarle la culpa toda a mi mamá, ¿eh? A ver, pásamelo, yo no lo voy a decir, no sería... No, como si no me acordara yo también, ¿eh? Pues tú, Ariel, Ariel, más que nada a ustedes, porque yo, como se lo puedo decir, gracias a Dios y afortunadamente o desgraciadamente, ni pa' bien ni pa' mal, es porque yo, como se le dice a él, ni un recuerdo, ni un recuerdo no tengo de él, ni nada. Ahora sí que los que ustedes fueron los que saben. No, sí, carnalita, pero no, pues está canijo. La verdad, yo sí le quería saber qué de lo que dice, ¿eh? Sí, porque tantos años que vivimos nosotros con mi mamá, y no fue la única persona que nos lo dijo, fueron miles y hasta su propia hermana. Claro. En cuanto estante. Sí, no, que ya se fue con Cristal como hija de Cristal. ¿Ahora se con su hija de Cristal? No, que fue, que también ha pedido ayuda y que también no. Que la nena, la verdad, lo corrió. ¿Son sus consecuencias? Pues también. Está, todo ha sido una consecuencia. Él jugó, al machista jugó a que... Sí, no, bueno. Mi mamá fue que se sacaba, yo creo que se sacaba de enterar que mi mamá falleció, ¿verdad? Pues sí, lo que me comenta, que ahora que ves que murió tu hermana. Yo siento que ahí fue donde se enteró que mi mamá falleció. Sí, exactamente, fue lo que pasó. Y luego digo que, que dicen que también que la nena, su esposa, la nena. Pues que también que, pues que fue a pedir ayuda y que pues tampoco. Pero pues también. ¿Qué es lo que él apasionó? Porque también no creo que... Hermanos, ¿por qué no lo pueden ver? Pues por lo mismo, pues. Pero no, carnalita, tú no vayas. Es que... Para de buraquito, eso era lo que no quería que te afectaba a ti. Es que sí, güey, no, para veces, no manches, ¿eh? ¿Cómo crees que haces eso, eh? ¿Qué haces por tantos años acá? Pues sí, es lo que yo ya estaba conmigo, para pensar, ¿por qué pareció después tantos años? Ya nos hubiera dejado de hacer nuestra vida. ¿Eh? Si nunca te apareció, ni para bien, ni para mal, ya. Después de lo de mi mamá, ¿por qué vino? Yo que de chiquito siempre, siempre soñaba con él. Eso, eso es lo que más yo me preocupaba por ti, como le digo a él. Tú eres el que estás ahí, y yo sé lo que tú sientes. ¿Eh? Pues sí, güey. Yo sé, yo sé, yo sé, porque sí, a lo mejor yo, la curiosidad, ¿no? A lo mejor es que a ver quién es eso. Pero yo no, pero tú sí. Tú sí, güey, yo que sí necesito un padre, cabrón. No, machi, ¿cómo es posible que ahora, que aquí está todo enfermo y ya viejo, pues ya se quiere venir conmigo? No, no, está mal, está mal, y allá no es Dios. ¿Eh? ¿Eh? Ay, Dios, que hasta ahorita sí van a regresar, ahora sí va a sentar un papá, y toda nuestra amiga. No, y luego, que si le podías mandar un poco de dinero. O sea, ¿cómo es posible, eh? ¿Y bien, cuándo nos pasó? ¿Eh? ¿Y bien, cuándo nos pasó? ¿Qué es lo que? ¿Cuándo se preocupó? Si dormíamos, si dormíamos bien, si mi mamá le tenía que salir a trabajar. Es lo que yo le digo. ¿Eh? Es lo que yo le digo. Ay, plato, plato, ¿por qué te pudo hablar así? Sí. Tacho, contrólate, por favor. Javier. ¿Qué? Contrólate, por favor. Javier. ¿Qué? Manita, por el amor de Dios, no quiero que te escuche así, no quiero que te... Ay, ¿por qué te lo acabaste después de tantos años? ¿Por qué, bendito Dios? ¿Por qué ahora que no está mi mamá, ves por qué? Se acaba de enterar, te lo juro, y te lo puedo pasar, que se acaba de enterar que mi mamá falleció. ¿Por qué tanto la insistencia de vernos y porque antes no? ¿Cómo ves? Pues, no, ya no sé de ahí. ¿Qué pasa? Para que no te esté molestando y ya no te vuelvo a ver, o sea, decir esto. ¿Te lo pasó? Si lo quieres conocer, vuelve a conocer lejos, pero no lo lleves a tocar. Si así es como me estás diciendo, no lo lleves a tocar. Sí, lo bueno que el otro día no vino. Sí, no le des ya no, nada de motivo que vaya a tu casa, porque si no, no se va a salir de ahí. Y hasta problemas que vas a buscar tú, no. Si lo quieres, vuelve a conocer lejos, pero no, en tu casa no lo lleves. Pues sí, lo que... no sé, no sé. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué vamos a estar pensando que nos está afectando? Yo te lo voy a pasar y... Pásamelo. Pásamelo. Espérame. No cuelgues, no cuelgues. Espérame. Bueno. 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 Javier, mi hijo. No, pues Javier, soy dulce. Dulce. ¿Y quién hablas? Habla Francisco. ¿Qué es Francisco? Hija. ¿Quién habla? Bueno. Sí, lo estoy escuchando. Habla Francisco Mendoza. Dígame qué quiere y qué le podemos servir. ¿Quién habla? Dulce Espíndola. Hija. Hija. Dígame. Sí, dígame, señor. Perdóname. Yo no tengo nada que perdonarle. Yo no soy Dios ni para juzgar ni para perdonar. Perdóname. Pero. Estoy enfermo, hija. Está enfermo, pero. ¿Qué quiere que hagamos? Primero. Dime, ¿cómo estás? Dime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, dulce? ¿Cómo está, Ariel? Muy bien, gracias a Dios. Y al esposo de mi mamá estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está tu hermano? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tienes familia? Sí, tengo familia ya. Ya después de, no sé si usted lleve la cuenta, pero ya somos unos hombres hechos y derechos. Primero quiero pedirte que, que me perdones por, por todo el tiempo que he estado lejos de ustedes. Las cosas no son como, como Javier me lo contó. No, no son, ¿y cómo, cómo son, según usted? A mí me. Yo no sé si acuerdas, ¿sabe qué es el día, amiga? ¿Sabe cuántos años tiene Javier? ¿Sabe cuántos años tiene Ariel y cuántos años tengo yo? Más o menos, hija. Llevo la cuenta. Más o menos, ¿sabe cuántos años tengo yo? Ya eres madre, ¿no? Sí, ya me casé del Gatineciendo, pero ¿sabe cuántos años tengo yo realmente? Pues la misma edad que me fue, unos 30. Exactamente. Esa es la edad que tengo yo. Pero me tuve... Y ahora, no sé cómo dice que cómo son las cosas. Yo quiero pedirte que me perdones y que me mandes dinero, hija. No tengo qué comer. ¿Cuántos años tienes? 82. 82 años, sí. Y toda su vida que no tuvo familia, no tuvo mujer, no tuvo hijos. ¿No aguardo para su bebé? ¿Tienes más hermanos? ¿Quién? ¿Mis hermanos Ariel y Javier? Otros hermanos que me quitaron todo. Oh, le quitaron... Nosotros sí le quitaron todo el dinero. Todo me lo quitaron. Todo. ¿Y les daba dinero a ella? Pues... Lo que podía. Cuando estaban chicos, les daba dinero. Mi esposa, la nena, ya me abandonó. Híjole, es que no sabe. Mi mamá me enseñó que cada acta tiene su consecuencia, ¿no? De menos, aviéntame para un taco, hija. Te es misericordia de mí. Y... Disculpe, me contó el amor de mi corazón. ¿Y usted se preocupó en 30 años si yo tuve que comer donde viví? Se me antojan unos... Se me antojan unos tacos al pastor y no tengo ni siquiera dinero para eso. Unos de tripita con su cebolla y su salsa. Oiga, señor, ¿estás viendo? Estoy enfermo, me estoy muriendo. No, no. Le dije a Javier que si me podía ir a su casa... No, pues mi hermano no puede tenerlo ahí. Me batea como un perro. No, no, mi mamá no nos enseña esa educación. Yo pensé que era otra cosa usted. Yo me imaginaba que nos gustaba para otra cosa. Sí, los busqué para... Pero ya veo para qué nos gusta. Los busqué para... Para su perdón. Pues, si con eso usted está conforme, tiene mi perdón. Pero yo no soy Dios para perdonar. No soy convenenciero. Tengo buen corazón. Mira, estoy llorando. Estoy sufriendo. Me duele. Y en 30 años nunca... ¿Por qué nunca se paró a ver... 30 años no es nada, hija. No es nada. ¿Y usted cree que a mí no me hizo falta un padre que respondiera por nosotros? La vida es difícil. Es muy difícil la vida. Pues sí, pues muy difícil. Pero mire, gracias a Dios nos tocó la madre que nos tocó. Porque si no hubiera sido por ella, gracias a Dios, mire, nos sacó adelante. Y nos dejó... De menos aviéntame un hueso como un perro. No, yo no tengo por qué tratarlo así. Y te juro que yo nunca me imaginé llegar a este día. No, 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 no. Recuerda, hay un Dios. Sí, hay un Dios. Yo sé que hay un Dios. Yo creo en Dios. Y mi mamá me enseñó a creer en Dios. Yo sé que hay un Dios. Y yo no... Yo a partir de que me fui, lo he vivido rodeado de felicidad. He vivido en chiqueros, rodeado de popó, de puerco. Y eso fue la vida que usted eligió, ¿no? La que nosotros le elegimos. Ten piedad de este hombre viejo que te dio la vida. Que puse la semilla, puse la semilla para darte la vida. Si no, no estuvieras hablando ahorita con tu padre después de treinta cochinos años. Eso se lo agradezco que me dio la pierna, pero... Después de estar durmiendo como gato abajo de los coches. Y tomando agua de la lluvia en los charcos donde podía. ¿Y su hermana María? Mis hermanos... ¿Qué te puedo decir, hija? Mis hermanos. O sea, no puede ser que de la noche a la mañana ya nadie lo pueda ver. O sea, nosotros... Mi hermana murió. Mi hermana murió. Igual que mi mamá. Y no por eso estamos derrotados. Nos duele. ¿Usted se imagina lo que sentimos mis hermanos? Si yo enterrara a mi mamá y que no nos quedara más familia. O sea, usted no se puede hasta pensar en eso. Pero tú sabes por qué me fui. Tu madre tiene la verdadera culpa porque me fue infiel. Ella es la culpable. De que tú me odieras. Mire, discúlpeme y espero que me esté escuchando bien. Porque mi mamá, usted le tendría que pedir perdón. Y pedir perdón, pero de rodillas, señor. ¿Por qué? Porque gracias a ella, nosotros no somos ni marihuanos, ni bateros, ni borrachos, ni nada. Tenemos una familia. Y tenemos... Ella nos dejó... A mis hermanos, si los viera, señor. Si los viera cómo son mis hermanos. No me hable mal de mi mamá porque entonces ahí sí vamos a terminar mal. Y qué lástima que la primera vez que yo hablé con el señor que me dio la vida, me pelí con él. ¿En qué lástima? Porque más de una persona... Ya vi que no puedo contar con ustedes. No, discúlpeme si quiere mi perdón. Escúlpeme si no me dio la mano de alguien que alguna vez les dio de comer. No, usted a mí no me dio de comer nunca. Discúlpeme porque yo no tengo ni nada. Si el día de mañana no amanezco, mi muerte la cargará a satanitaridad. No, señor. Iré al cielo y platiqué. Y platicaré con tu madre. Y no me digas, señor. No me digas, señor, porque el señor está en los cielos. Entonces, ¿cómo quiere que le hable? Dime, padre, porque soy tu padre aunque te duela. ¿Cómo quiere que le diga? O sea, en fin, de luego nada más me habla para decirme que mi mamá tuvo la culpa. No me quieres ayudar, no me quieres ayudar. Eres igual que ingrato que Javier. No, a la misma semilla de usted. Nadie sabe. A lo mejor en eso sí nos parecemos a usted porque usted en 30 años no se preocupó si yo tenía que comer. Ya me di cuenta que eres una rata asquerosa. Púdrete. Me arrepiento si alguna vez te vi la vida. ¿Para eso te hablaba? Púdrete, rata inmunda. Púdrete como también se pudra tu hermano y toda tu familia. Dios quiera, señor. Dios quiera. Eres una rata de dos patas. No quieres ayudarme. Señor, no le voy a faltar al respeto. No le voy a faltar al respeto. No le voy a faltar al respeto. Me voy a ayudar a que usted me dio la vida y me voy a ayudar a los principios que me dio mi madre, ¿sí? Mira, ya no me hables. No quiero saber de ti. Nunca exististe. Nunca exististe. Dios lo conserva en su santa gloria. Y cuando usted esté con Dios, que Dios lo haga entender. Que Dios lo haga entender. Porque somos más. Ya no me sigas hablando, que me torturas, cara de sushi vomitado. No me hables más. No. No quiero saber de ti. Si algún día pensé que tenías una hija llamada, ¿dónde sí? Sí, yo sé que me odia. Yo sé que por eso se fue de la vida. Yo sé que usted nunca me quiso a mí. Yo sé que perfectamente me quería matar a mí. Yo sé todo eso, señor. Pero ya, por favor, por el amor de Dios, ya déjenos. Te voy a hacer una pregunta, Dulce. ¿Qué espero? No, por favor, ¿por qué apareció ahorita en mi vida? Ya, cállate la boca y déjame hablar. Te voy a hacer una pregunta, la última. La última que te voy a hacer y espero que esta si me la contestes con respeto y con humildad. La última, Dulce. ¿Qué quieres? Dime cómo se oye el panda show, que es una broma de tu hermano, ¿no es cierto? ¡A toda máquina, baboso! Soy el panda, Dulce, no es cierto, es una broma de Javier. Es una broma del payasito. Dulce, estás en el panda show. Javier, ahí está tu hermana, adelante. ¿Qué pasó, carnalita? Dulce. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Ya te desmayaste. No. ¿Cuándo? ¿Qué pasó, hija? Nada. ¿Estás enojada? No. Era una pequeña broma, me estás fracán. ¿Eh? No, está bien. Era para Javier, pero... Oye, ¿alguna vez has escuchado el panda show, cara de hamburguesa podrida? Dulce, abre el panda, no te enojes, es una broma de tu hermano. Sí. Dulce. Pero, pero, ¿por qué estás tan seria, Dulce? ¿Estás enojada, flaca? No, no. Bueno, dile por qué le hiciste la broma, Javier, que es importante. ¿Mande? Pues, la verdad, porque te quiero mucho, flaquita. Dijas que te amo. Y también igual a mi carnalito. Entonces, este... Pues, no, para que vean que no... Que siempre andan diciendo que a mí me hizo falta, que quién sabe qué. Mi padre, pero no, para nada, flaca. Esa es que tuvimos una gran madre. Y, pues, la broma era para el Ariel también, pero no se pudo. Y te quiero mucho, te quiero mucho a ti y a toda tu familia. Ya sabes que los amo. ¿Estás enojada? No, no, no. ¿Eh? No, dale, pues. ¿Qué? ¿Qué es la guita? ¿Estás sentida, Dulce? Está por el lado. ¿Eh? ¿Estás triste? Dulce. No, estaba aquí en la calle también. ¿Eh? ¿Tienes pechito? Estaba aquí en la calle. ¿Estás en la calle? Sí. Ah, es la guita. ¿Eh? ¿Tienes pechito, Dulce? Sí. ¿Sí tienes pechito? Pero, ¿por qué? ¿Por la broma o por cómo se portó supuestamente tu padre? Que no era tu padre, ¿verdad? ¿Por qué de las dos cosas? ¿O por qué realmente no era él? No, ¿por qué? Ah, es la caja. Ya le dio pechito, compadre. Anímala. Ya, es la guita. La verdad era, ¿te acuerdas cuando me hicieron una bromita esa que también? Ah, ya te habían hecho una broma, tía. Sí, no, hicieron una superbroma que... No, pues una bromota bien canija y ese día sí ya está. Sí, sí me puse hasta mal. Dulce, ya viste, ya le habías hecho una broma a tu hermano. No, aguántala. No, sí, sí. Nos mandas un besito a tu hermano y a mí. Es más, házle ahora a la Ariel para que se le quite. Pues sí, por háblale. ¿Eh? Por háblale, a ver qué... Y ya tú se lo pasas, tira. Y ya tú se lo pasas. Y ya tú se lo pasas. Pero, pues, con... Sí, dile a tu hermano, pídele a tu hermano dinero porque le vas a mandar dinero a tu supuesto papá. Ándale, sí. Eso está chido, que ya hablaste con él y que lo quieres ayudar. Hásela ahora, hásela a la Ariel para que se le quite. Y le pides dinero. Dulce, te mandamos un beso, mija, hasta California. Pero le hablamos. Ajá. Sí, sí, le hablamos. A ver, mantente en línea y ahorita nos ponemos de acuerdo. Oye, sí se quedó triste tu hermana, güey. Sí, sí, sí quedó. Sí, es que a veces sí le gana la... Sí le dio pecho. Sí le dio pecho. Le ganó la amostradia. Nunca creí que le fuera a ganar la amostradia. No, y ves que se puso sabrosa. Pero no sé si fue porque tu supuesto papá le dijo ratimón. No, porque realmente no era el papá, no lo sé. A ver con ella y nos platicas, ¿te parece? Vamos a ver qué onda, porque sí, se me hizo muy raro, ¿eh? Pero no me cuelgues, aguántame un segundo. Dile adiós al panda, ya se va el panda. Un cuerpo de champiñón. Él es guapo, pachoncito y auténtico. El único pandita show. Él es guapo, pachoncito y auténtico. El inigualable pandita show. Pandapopradio.com Y hasta Javier, y los saludo. ¿Qué onda, Javier? Buenas noches, ¿cómo estás, Javier? Hola, buenas noches. ¿En qué trabajas? Soy payasito, cabrón. No me digas. Sí, sí, sí. Oye, ¿y eres payaso qué? ¿De fiestas infantiles, adultos, de crucero, de dónde? No, de fiestas infantiles. ¿Y eres de los buenos? Ah, sí. ¿A poco, neta? Cállate de los mejorcitos. ¿Y qué? ¿Cuál es tu fuerte como payaso? ¿Qué haces en tu espectáculo? Hago lo que es animación, cantar, llevo animadores que entran bailando, animando, haciendo lo que es el show junto conmigo. A ver, pues, estamos arranqueando el show, ¿por qué no lo animas así como tú, como haces tu show y empiézale a animar el show? A ver, viene. Venga, amigos, ¿cómo están todos? Venga, todos aplausos. ¿Quién quiere regalos? Venga. A ver, necesitamos unir una niña aquí enfrente para que sepa bailar bien padre. A ver. ¿Quién se quiere llevar regalos? Venga, todos aplaudiendo. Venga, palmas y aplausos arriba. Venga, música. Porque mi amiga baila, baila así. Y empezamos echando el relajo, cotorreo, toda la onda. Y ya empiezan los bloques con los animadores también. Y ya, sí, ya, ya, con eso ya. Venga, 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 venga. Venga, yupi, 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 a ver el niño. Es un show diferente porque muchos saben que los payasos están para nada haciendo chistes y todo eso, chistes de chistes. Yo, 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 yo quiero participar, yo, yo. Ah, qué bonito. Yo, 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 señor payaso, yo, 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 yo. Ah, qué bonito. Aquí está, aquí está, sí, 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 sí. Ah, qué bonito, mene. Sí, 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 sí. Me llamo Pepillo, sí. Pepillo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Yo, 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 venga, venga. ¿Qué hago, señor payaso? Quiero llevarme el juguete. ¿Te quieres llevar un juguetito, mi cuate? Sí, 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 sí. Ah, pues sí, es que bailas bien padre. ¿Y cómo bailo? ¿Qué tan inteligente eres? Muy inteligente. Me parezco mi padrino el panda, sí, 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 sí. ¿Seguro, seguro? Seguro, sí. Pues vamos a hacerte una pregunta. A ver. ¿Sabes por qué los burros no van al cielo? ¿Por qué los burros no van al cielo? ¿Por qué? ¡Por su ese gigante! ¿No es por eso, señor payaso? Casi, casi le atinas. ¿Entonces por qué es? Pues por pasados de... Eso no me gustó. No le entendí, señor payaso. ¿O me lo podría explicar? Porque yo apenas tengo ocho años. Ah, sí, mira, hijo. Lo que pasa es que los burros tienen una enfermedad. Y pues, este... ¿Están enfermitos los burros? Sí, sí, sí. Una enfermedad. ¡Pobrecitos! ¿Qué tienen? Este... ¿Qué te puedo decir? Pues se están extinguiendo. ¿Pero por qué se están extinguiendo? Porque... Pues porque ya no se pueden cruzar, o sea, este... ¿Las calles o cómo, señor payaso? Sí, las calles, las calles. Ya no se pueden cruzar las calles y ya no pueden agarrar a la burra que está del otro lado. Pero ser como payaso es muy malo porque a los niños nos tienen que explicar las cosas como son. Porque nosotros ya tenemos la capacidad de poder entender todo, señor payaso. Eso sí. Sí, sí, sí. Y ahora ya les pongo un tos y al bebé se dicen, ¿qué quieres aprender? Yo de todo. ¿Por qué no nos cuenta un chiste? ¿Un chiste? Sí. ¿Qué tan pesado te lo quieres? Pues, no sé, para niños. Ah, para niños. ¿Cómo de mi edad? Sí, sí, sí. Que nosotros nos podamos reír. Algo, algo, algo para niños. Sí. Pues tenemos uno para niños. A ver, permíteme, déjame ver el... Porque ustedes andan nerviosos. Bueno, yo tengo uno para niñas. Ah, ¿eso sí? Sí. Sí, porque como soy niño es para niñas. Un chiste. Pero, ¿por qué no nos cuenta su chiste, señor payaso? Tenemos uno. A ver, déjame acordar, porque yo estoy dando medio nerviosos. Tengo como el de... El de... El de... Pero yo creo que usted es un payaso muy güey porque no dice nada. Se queda callado, señor payaso. Por eso no lo contratan para hacer sus amenices... Sus amenices... Sus fiestas. ¿Sus fiestas? No, ¿qué crees que ahorita sí se me va? Se me fue el avión. Y yo espero que no esté así para su broma. No, 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 no. Y ahora tengo esa planeadita perfectamente. Usted es un payaso muy tonto. ¿Pero qué? ¿Por qué, hombre? Porque se queda callado y no nos hace reír a los niños... ...porque los niños todavía podemos escuchar el radio a esta hora. Sí, cierto, sí, cierto. No pudo ni contar ni un chiste, señor payaso. Se me fue el avión, no le ha sido... No me sé ninguno en este momento. ¿Usted sabe que los niños no vienen de París? ¿No vienen de París? No. ¿De dónde vienen? Vienen de Estardos Unidos. Para que vean que yo sí conté un chiste y eso que tengo nueve años... ...y usted que es un payasote grandote, grandote... ...no supo contar ni un chiste. No, pues sí te la sabes, ¿eh? Yo sí me la sé porque soy muy inteligente y llevo puros dieces en la escuela. Eso es todo. Y yo de grande quiero ser como mi padrino y quiero hacer... ...quiero qué, 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 quiero hacer el pepillo yo. Sí, sí, sí. Para eso estoy estudiando mucho. Pero mi padrino, el panda, me dice que no estudió, por eso terminó en la radio. Por eso estudia, por eso estudia. No seas así, no me quieres. Esa es la verdad, parino, todo eso dicen en la casa. Yo mejor llegué, platícanos tu broma, Javier, ahora te escuchamos. Esa es la banda, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que... ...queremos hacerle la broma a mi hermano o a mi hermana. ¿A uno o a otro? A uno o a otro o a los dos. ¿Cómo se llama? ¿Por qué ahora que no está mi mamá? ¿Por qué se acaba de enterar, te lo juro, y te lo puedo pasar que se acaba de enterar que mi mamá falleció? ¿Por qué tanto la insistencia de vernos? ¿Por qué antes no? ¿Cómo ves? No, ya no se ve. ¿Qué pasa? Hasta que no te esté molestando y ya no te vuelvo a ver hasta decir esto. ¿Te lo pasó? Si lo quieres conocer, vuelve a conocer lejos, pero no lo lleves a tocar. Y así es como me estás diciendo, no lo lleves a tocar. Sí, lo bueno que el otro día no vino. Sí, no le de ya no agua de motivo que vaya a tu casa, porque si no, no se va a salir de ahí. Y hasta problemas te vas a adoptar, tú no. Te lo quieres, vuelve a conocer lejos, pero no, en tu casa no lo lleves. Pues sí, lo que, no sé, no sé. ¿Y cómo se le ocurre? ¿Qué vamos a estar pensando que nos está afectando? Yo te lo voy a pasar. ¿Qué? Pásamelo. ¿Eh? Pásamelo. Espérame. No cuelgues, no cuelgues. Espérame. Bueno. 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 Javier, mi hijo. No, no, Javier, soy dulce. ¿Dulce? ¿A ti quién hablas? ¿A ti quién hablas? Habla, Francisco. ¿Qué, Francisco? ¿Hija? ¿Quién hablas? Bueno. Sí, lo estoy escuchando. Habla, Francisco Mendoza. Dígame, ¿qué quieres? ¿Y qué le podemos servir? ¿Quién habla? Dulce Espíndola. Hija. Sí, dígame, señor. Perdóname. Yo no tengo nada que perdonarle. Yo no soy Dios ni para juzgar ni para perdonar. Pero... Estoy enfermo, hija. Está enfermo, pero... ¿Qué quieres que hagamos? Primero... Dime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dulce? ¿Cómo está, Ariel? Muy bien, gracias a Dios. Y al esposo de mi mamá estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está tu hermano? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tienes familia? Sí, tengo familia ya. Ya después de, no sé si usted lleve la cuenta, pero... Ya somos unos... Hombres hechos y derechos. Primero quiero pedirte que... Que me perdones... Por... Por... Por todo el tiempo... Que he estado lejos de ustedes... Las cosas no son... Como... Como Javier me lo contó. No, no, Juan. ¿Y cómo... Cómo son, según usted? A mí me... Porque... Yo no sé si se acuerda. ¿Sabe qué es si yo, amiga? ¿Sabe cuántos años tiene Javier? ¿Sabe cuántos años tiene Ariel? ¿Y cuántos años tengo yo? Más o menos, hija. Llevo la cuenta. Más o menos. ¿Y sabe cuántos años tengo yo? Ya eres madre, ¿no? Pues sí, ya me casé desde el fin de tiempo. ¿Pero sabe cuántos años tengo yo realmente? La misma edad que me fue, unos 30. Exactamente. Esa es la edad que tengo yo. Pero me tuve... Y ahora... No sé cómo dice que cómo son las cosas. Yo... Quiero pedirte que... Que me perdones... Que me perdones... Y que me mandes dinero, hija. No tengo que comer. No tengo que comer. No tuvo mujer, no tuvo hijos. No guardo para su bebé. ¿Tienes más hermanos? ¿Quién? ¿Mis hermanos Ariel y Javier? ¿Otros hermanos que me quitaron todo? Oh, le quitaron... Nosotros sí le quitaron todo el dinero. Todo me lo quitaron. Todo. ¿Y le daba dinero a ella? Pues... Lo que podía. Cuando estaban chicos, le daba dinero. Mi esposa, la nena, ya me abandonó. Híjole, es que no sabe. Mi mamá me enseñó que cada... Hasta tiene su consecuencia, ¿no? De menos, aviéntame para un taco, hija. Ten misericordia de mí. Y... Disculpe, me contó el amor de mi corazón. ¿Y usted se preocupó en 30 años que yo tuve que comer? ¿Dónde viví? Se me antojan unos... Se me antojan unos tacos al pastor y no tengo ni siquiera dinero para eso. Unos de tripita con su cebolla y su salsa. Oiga, señor, ¿estás viendo? ¿Cómo se llaman tus carnales? Se llama Dulce. ¿Dulce? Y Ariel. Ariel, ¿y qué bromita para tus hermanos? Mira, lo que pasa es que ya esto lo estamos planeando. Ya tiene como dos meses. Ajá. Mi papá nos... Bueno, se separaron hace 30 años. Y ya jamás volví a ver a lo que es a... Pues a mi papá. Ah, no me digas. No, sí, ya, ya. ¿Hace 30 años se separó tu jefe de ustedes? Sí, exacto. Pero ni una llamadita, ni una cartita, ni nada. No, no. La última vez que lo vi fue hace, pues sí, como 30 años, me acuerdo. Ándale, barbón. ¿Y fue ni largo? Y ya jamás, pues jamás. Nada, nada. Ya no lo vamos a ver, este... Pero se me ocurrió, este... Hablarles a ellos y decirles que, pues que ya se comunicó conmigo. Porque tengo yo una tía que vive cerca de donde él vive. Ajá. Y, este... Y le dije, ¿qué crees? Que, este... Me habló y que encontró a Lupe. Y que Lupe, pues nos dio el teléfono. ¿Y Lupe es tu tía? Exactamente, sí. Ok. ¿Y tu mamá cómo se llama? Mi mamá, este... Mi mamá se llama Ángela. Ángela Espíndala. O sea, que Ángela y Lupe son hermanas. No, no, son con cuñas. Son cuñadas, ¿qué tal? Son cuñadas. Lupe es... Hermana de tu papá. Fue esposa de mi tío Pedro. ¿Y el tío Pedro fue hermano de tu papá? No, fue, este... Mi tío Pedro es hermano de mi mamá. Ah, ok. Pero ya están separados. Lupe y Pedro están separados. Ok, entonces tu tía Lupe supuestamente fue la que te contactó con tu papá. Sí, sí, es la que vive cerquita de donde él vive. Ah, ok. ¿Y lo conoces? Y lo conoces, lo conoces. O sea, si vive tu papá y saben que existe y saben dónde vive. Sí, porque hace unos meses murió una de las tías. Ajá. María. María murió hace unos meses. Y, este... Mi hermano supo por Lupe, que fue la que fue mi tía. Le habló por teléfono y le dijo, ¿qué crees que ya murió una de tus tías? Y, este... Yo le pregunto, oye, ¿y qué? Mi papá le hace... No, pues está... Está vivo, está bien. Y ahí está bien, sí es grande también el señor. ¿Qué edad tiene tu papá? Dios mío, tendrá 65... 70, 82 años más o menos. ¿A 82 años? No lo manches, ya está viviendo ahora sexta el señor. ¿Cómo se lleva tu papá? Ya está jugando oxígeno. ¿Cómo se llama tu papá? Este... Francisco. Francisco. Mendoza. Mendoza. Ok. Y por lo de... Lo podemos entender es que tú les has dicho que ya tuviste contacto con él. Sí, 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 les dije, pero no me pude comunicar contigo. Y todavía estaba planeando los días desde entonces. Pero es mentira, no tienes ningún contacto con él. No, 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 para nada, para nada. ¿Y tú sin qué consiste la broma? Pues le voy a hablar, ¿de qué crees que ya me habló? Porque apenas le hablé el viernes, ya preparando la broma, le dije, pues ya este... Hoy, el lunes, parece, te voy a hablar con él. Y... Este... Y lo que les voy a decir es que él ya se quiere venir a vivir conmigo. Ándale. Oye, ¿qué onda? Dice, ya está enfermo, que si lo podríamos cuidar. ¿Y tú con quién vives? Yo con mi esposa y mis hijos. Ah, ok. Y este... Decirles que si quiere vivir, yo le voy a decir. No, pues ¿cómo crees? O sea, no... No, yo la verdad, yo no, eh. Ya ustedes, si lo quieren recibir, haciéndolos enojar. Ah, ok. Van a andar ahorita muy, como muy felitas. Digo, y si no, pues este... La verdad, me la está volteando, que la que tuvo la cota fue mi mamá ahí. Oye, ¿no quieres que aparezca tu papá y qué sé yo? Exactamente. Sí, en eso, este... Porque también le dije, ¿qué crees que este... Como tenemos el de... El de tres a la vez. Le dije, mira, me va a marcar, este... Pues yo te los voy a comunicar con ustedes. Para que ustedes puedan, este... Hablar con él. Y le explique... Bueno, entonces cuando tú sientas y que digas, Espérame, me está entrando la llamada, creo que es. Me aguanto el tío. Y yo, bueno... Y ya, le hago ahí de tu papá. Entonces yo me llamo Francisco. Francisco. No, pero, este... Se me haría más así de cuenta que le digas, ¿Qué crees que ya me habló? Lo tengo en otra línea. A fondo me empiezo a decir. Le digo, a ver, espérame, te lo voy a comunicar. Porque mi hermano, este... Él sí te escuchaba a diario. Diario, no, porque tuvo que ir a California. Ok. Y ya te pedí un poquito la pista, pero le dije, diario. ¿Y tu hermana? Y, este, mi hermana un poquito... Sí te escuchaba, pero un poquito menos. Pues vamos a medirle el agua a los camotes y vemos si entramos o no entramos, ¿te parece? Me parece, pero no, sí, pero te lo voy a decir. Le voy a empezar la broma y le voy a decir, sí lo tengo en otra línea. Mira, te lo voy a comunicar. Ok, pero primero échale todo el choro, ¿no? Luego, luego. Primero vamos a quemar el asunto. No, no, no. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Vale, vamos a darle. Vale. ¿Crees que el señor payaso pueda con la broma, padrino? Yo no creo, pero vamos a darle la oportunidad, se ve muy bueno. 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 ¿Sí? Dulce. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, flaca? ¿Qué haces? Pues aquí, mija, mira. Híjole, ¿qué crees que no tengo la niña? Pero la neta me hizo como enojar, flaca, porque la neta, se parece, bueno, ya me quiere voltear toda la historia, según él. ¿De que mi mamá fue mala? Sí. Ella fue la que tuvo la culpa, que ahí, sí me hizo enojar. Y eso fue lo que dijo ahí, nada más que me hizo entrar a mi mamá porque le doy con todo el perdón del mundo. Ajá. Sí, pues ahorita ya la quiere voltear. Sí, porque dice que fue lo que salió, la hacer. No va a salir con mi mamá, de que mi mamá fue la que tuvo la culpa. No, pues sí, está acá, mijo, o sea, sí. Ella me la quiere voltear y luego, pues que... Que si quiere vivir conmí, que quiere venir a vivir conmigo. ¿Para qué? Que si quería venir a vivir conmigo, ¿cómo ves? Está pendejo, tú tienes que andar en su casa. ¿Eh? Pues lo que le digo, que no, le digo, no, la verdad, no te puedo yo tener aquí. Digo, no te puedo tener aquí, la verdad, pues no, no puedo. Pues, ¿cómo cree? O sea, está mal, ¿no? ¿Sí? No, no está mal, la verdad, no. ¿Y qué te dice? Pues que se quede... Estoy enfermo, me estoy muriendo. No, no, no. Le dije a Javier que si me podía ir a su casa y me batea... No, pues mi hermana no puede tenerlo ahí. Me batea como un perro. No, 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 mi mamá no nos enseña esa educación. Yo pensé que era otra cosa usted. Yo me imaginaba que nos gustaba para otra cosa. Sí, los busqué para... Pero ya veo para qué nos gusta. Los busqué para... Para su perdón. Pues, si con eso usted está conforme, tiene mi perdón. Pero yo soy Dios para perdonar. No soy convenenciero, tengo buen corazón. Mira, estoy llorando, estoy sufriendo, me duele. Y en 30 años nunca, ¿por qué nunca se paró a ver? 30 años no es nada, hija, no es nada. No es nada. ¿Y usted cree que a mí no me hizo falta un padre que respondiera por nosotros? La vida es difícil, es muy difícil la vida. Pues sí, pues muy difícil, pero mire, gracias a Dios nos tocó la madre que nos tocó porque si no hubiera sido por ella, gracias a Dios, mire, nos sacó adelante y nos dejó... De menos, aviéntame un hueso como un perro. No, yo no tengo por qué tratarlo así. Te quiero que yo nunca me imaginé llegar a este día y... No, 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 no. Recuerda, hay un Dios. Sí, hay un Dios, yo sé que hay un Dios, yo creo en Dios y mi mamá me enseñó a creer en Dios, yo sé que hay un Dios y yo no... Yo a partir de que me fui lo he vivido rodeado de felicidad, he vivido en chiqueros, rodeado de popó, de puerco. ¿Y tú fue la vida que usted eligió, no la que nosotros le elegimos? Ten piedad de este hombre viejo que te dio la vida. Que puse la semilla, puse la semilla para darte la vida, si no, no estuvieras hablando ahorita con tu padre después de treinta cochinos años. Después de estar durmiendo como gato abajo de los coches y tomando agua de la lluvia en los charcos donde podía. ¿Y su hermana María? Mis hermanos, ¿qué te puedo decir, hija? Mis hermanos, o sea, no, no, no puede ser que de la noche a la mañana ya nadie lo pueda ver, o sea, nosotros... Mi hermana murió, mi hermana murió. Igual que mi mamá, y mire, no por eso estamos derrotados, nos duele. ¿Usted se imagina lo que sentimos mis hermanos y yo enterrar a mi mamá y que no nos quedara más familia? ¿Usted no se puede hasta pensar en eso? Pero tú sabes por qué me fui. Tu madre tiene la verdadera culpa porque me fue infiel. Ella es la culpable de que tú me odies. Mire, discúlpeme y espero que me esté escuchando bien porque mi mamá, usted, le tendría que pedir perdón. Y pedir perdón, pero derrotilla, señor. ¿Por qué? Porque gracias a ella, nosotros no somos ni marihuanos, ni guateros, ni borrachos, ni nada. Tenemos familia y tenemos... Ella nos dejó a mis hermanos, si los viera, señor, si los viera cómo son mis hermanos. No me hable mal de mi mamá porque entonces ahí sí vamos a terminar mal y... Y qué lástima, que la primera vez que yo hablé con el señor que me dio la vida, me peleé con él. ¿En qué lástima? Porque más de una persona... Ya vi que no puedo contar con ustedes. No, discúlpeme si quiere mi perdón. Escúlpeme si quiere la mano de alguien que alguna vez les dio de comer. No, usted a mí no me dio de comer nunca. Discúlpeme porque yo no tengo ni marihuanos. Si el día de mañana no amanezco, mi muerte la cargarás a tal eternidad. No, señor, yo... Iré al cielo y platiqué y platicaré con tu madre y no me digas, señor, no me digas, señor, porque el señor está en los cielos. Entonces, ¿cómo quiere que le hable? Dime, padre, ¿por qué soy tu padre aunque te duela? ¿Cómo quiere que le diga? O sea, enciende, y luego nada más me doy la padecimiento y que mi mamá tuvo la culpa. No me quieres ayudar, no me quieres ayudar. Eres igual que ingrato que Javier. No, a lo mejor tú eres la misma semilla de usted. Nadie sabe. A lo mejor en eso sí nos parecemos a usted porque usted en 30 años no se preocupó si yo tenía que comer. Ya me di cuenta que eres una rata asquerosa, púdrete. Ya repito, si alguna vez te di la vida, alguna vez, púdrete, rata inmunda, púdrete como también se pudra tu hermano y toda tu familia. Yo quiero, señor, yo quiero. Eres una rata de dos patas, no quieres ayudarme, no tienes piedad del medio, un viejo que ni siquiera puedes decirle, papá. Y bueno, ya, papá, no le vuelva a insultar a mi hermano, ¿sí? Porque si vuelve a insultar a mi familia o vuelve, me voy a olvidar que usted me dio la vida y me voy a olvidar de los principios que me dio mi madre, ¿sí? No vuelva a buscar a mi hermano, ¿eh? ¿Qué quería? ¿Qué quería? Fúchila. ¿Qué quería? Nada más hablaba para insultar. Fúchila, cara de hamburguesa podrida, ya no me hables, no quiero saber de ti, nunca exististe, nunca exististe. Porque Dios, Dios lo conserva en su santa gloria y cuando usted esté con Dios, que Dios lo haga entender, que Dios lo haga entender. Ya no me sigas hablando, que me torturas, cara de sushi. La verdad, pues, nos quería contratar para ver si lo podemos recoger, porque la verdad, yo ya estaba un poquito grande y que, enfermo. ¿Pues eso son las consecuencias? Eso es lo que yo le digo, que sí, no manches. Entonces, la verdad, sí me hizo enojar. Y la verdad, yo ya también quería decirle cosas. La verdad, ya ni Gerardo, que bien o mal nos llevaba de comer y ni a él lo vemos bien. Sí, no, no, la verdad, sí, yo sí, la verdad, ya sé que si le iba a decirle cosas, le iba a decirle, no, 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 ando bien encabronado. ¿Y otra qué le dijiste? Pues le digo, pues espérame, déjame ver, déjate comunico con ellos y a ver que te escuchen ellos y a ver qué onda, qué haces, porque la verdad, yo no. Yo la verdad, sí, este, pues la verdad, conmigo no cuentas. No cuentas conmigo. ¿Tú qué onda? ¿Tú qué piensas? Ya, entonces, pásamelo, porque si no, nunca te va a dejar de estar molestando. Si esa es la situación, pues no. ¿Quieres que te lo pase? Sí, porque, pues, si le cae, no, 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 porque alguien donde se entere eso, no, yo no quiero que... Que se condene. ¿Qué crees que diga la bien? Ayer me dijo eso. ¿Qué te dijo? Que está bien, que lo va a escuchar, pero que no, que no queda que empezara con tus regaderas de decir que la culpable fue mi mamá. No, carnal, es que sí se pasa de lanza, no manches. ¿Eh? ¿Cómo cree? ¿Eh? No, carnalita, es que no mames. ¿Eh? Claro. No, es que sí se pasa de lanza, güey, no manches, ¿eh? No, ¿cómo crees? No, papá, nunca me aburro ese señor. No, y luego me hace enojar, güey, pero luego quiere echarle la culpa toda a mi mamá, ¿eh? A ver, pásamelo, yo no lo voy a decir en serio. No, como si no me acordara yo también, ¿eh? Pues tú, Ariel, Ariel, más que nada a ustedes, porque yo, como se lo puedo decir, gracias a Dios y afortunadamente o desgraciadamente, ni para bien ni para mal, porque yo, como se le dije a él, ni un recuerdo, ni un recuerdo no tengo de él, ni nada. Ahora sí que los que ustedes fueron los que saben. No, sí, carnalita, pero no, pues está canijo. La verdad es que no me acordaba, porque tantos años que vivimos nosotros con mi mamá, y no fue la única persona que nos lo dijo, fueron miles y hasta su propia hermana. Claro. En cuanto estante. Sí, no, que ya se fue con Cristal, con su hija Cristal. ¿Ahora se con su hija Cristal? No, que fue que también ha pedido ayuda y que pues también no. Que la nena, la verdad, lo corrió. ¿Son sus consecuencias? Pues también. Está, todo ha sido una consecuencia. Él jugó, al machista jugó a que... Sí, no hubo... Que nada más porque se acaba, yo creo que se acaba de enterar que mi mamá falleció, ¿verdad? Pues sí, es lo que me comenta, que ahora que ves que murió tu hermana. Yo siento que ahí fue donde se enteró que mi mamá falleció. Sí, exactamente, fue lo que pasó. Y luego digo que, que dicen que también que la nena, su esposa la nena. Pues creo que también que, pues que fue a pedir ayuda y que pues tampoco. Pero pues también. ¿Qué es lo que él apasionó? ¿Eh? Porque también no creo que... Hermanos, ¿por qué no lo pueden ver? Pues por lo mismo, pues. Pero no, carnalita, tú no vayas. Es que... Para de burla, aquí tú lloras lo que no quería que te afectaba a ti. Es que sí, güey, no vayas, no manches, ¿eh? ¿Cómo crees que haces eso, eh? Ya después de tantos años acá. Pues sí, es lo que yo ya estaba poniendo a pensar. ¿Por qué pareció después de tantos años? Ya no se hubiera dejado hacer nuestra hija. ¿Eh? Y nunca se apareció ni para bien ni para más ya. Después de lo de mi mamá, ¿por qué vino? Yo que de chiquito siempre, siempre soñaba con él. Eso, eso es lo que más yo me preocupaba por ti, como le digo a él. Tú eres el que estás ahí, y yo sé lo que tú sientes. ¿Eh? Pues sí, güey. Yo sé, yo sé, yo pues que sí, a lo mejor yo, la curiosidad, ¿no? A lo mejor es que a ver quién es eso. Pero yo no, pero tú sí. Pues sí, güey, yo que sí necesito un padre, cabrón. No, machis, ¿cómo es posible que ahora, que aquí está todo enfermo y ya viejo, pues ya se quiere venir conmigo? No, no. Está mal, está mal, y allá nos dio. ¿Eh? ¿Eh? Eh, Dios, que ahora, hasta ahorita sí van a negociar, ahora sí va a sentar un papá. Y toda nuestra amiga. No, y luego, que si le podías mandar un poco de dinero. O sea, ¿cómo es posible, eh? ¿Y bien, cuándo nos pasó? ¿Eh? ¿Y bien, cuándo nos pasó? Eso fue lo que provocó. Y comíamos y dormíamos bien, y mi mamá tenía que salir a trabajar. Es lo que yo le digo. ¿Eh? Es lo que yo le digo. Ay, flaco, flaco, ¿por qué te estuvo acá hablando así? Aquí yo no sé qué hora, ¿cómo ves? ¿Te lo comunico? Pásamelo para allá, que te deje de molestar. Pásame, ya, con lo que me acaba de fugir, ya me va a despatarte el área. Pues trata de escuchar, a ver qué te dice también. Ya, Pacho, pero contrólate, no quiero que te escuches. Pacho, contrólate, por favor. Pacho, contrólate, por favor. Javier. ¿Qué? Contrólate, por favor. Así no quiero que te... Ay, ¿por qué te lo agarraste después de tantos años? ¿Por qué, bendita?